Otra predicción cumplida de Moni Vidente del 4 de julio. En sus más recientes predicciones del mes de julio, la cubana vaticinó el sismo de 6,6 grados de magnitud ocurrido en Los Ángeles, California este miércoles 4 de julio, cuando se celebra la independencia de los Estados Unidos. ¿Te puede interesar, Moni Vidente? Predicciones del 2 de julio. El fuerte sismo se dejó sentir en zonas del condado de Los Ángeles, Estados Unidos. Un terremoto de magnitud 6,4 sacude el sur de California y se deja sentir con fuerza en Los Ángeles. Juli 4, 2019 Predicción cumplida de Moni Vidente del 4 de julio. Sismo en California. Moni a comienzos del mes de julio hizo referencia de que el mes de julio es el mes 7, el de la perfección humana y que dicho número es completamente cabalístico. ¿Te puede interesar, Moni Vidente? Horóscopo mensual de julio. El 7 es el número de Dios y habrá una revelación en el cielo. Luego de que Moni Vidente advirtiera que el mes de julio podría ser considerado el mes de los sismos, la pitonisa se aventuró a decir donde temblaría y ya una de sus primeras predicciones se cumplió. Viene un sismo en California pero sin consecuencias, de 5,1. Julio El mes de los sismos Moni Vidente afirmó que los días 7, 13 y 21 de julio serán muy importantes. Pero a partir del 2 de julio habrá un cambio en la forma de pensar. La vidente vaticinó que julio será el mes de los sismos. 7,7 grados en Asia 6,9 o 6,6 en Alaska 5,1 en California 6,4 en Chile y en Perú 7 grados en Ecuador. Para México predijo un sismo de 5,9 a 6,1 grados. Fuente, EP Mundo cargando, cargando.